La pregunta más importante que se tiene que hacer un trader al momento de afrontar una gráfica es ¿Dónde está la alta probabilidad? ¿Hacia dónde se va a mover el mercado a continuación? Esa es la pregunta más importante que te tienes que hacer al momento de analizar una gráfica Pero, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le das respuesta a esa pregunta? Tenemos varias herramientas para hacerlo y eso es lo que vamos a estar analizando en el video del día de hoy Al momento que tú des una gráfica como la que tienes aquí en pantalla ¿Cómo sabes hacia dónde va a ir el mercado? Acorde a los distintos elementos que tú puedes utilizar dentro de tu análisis Criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá Espero que les esté yendo, como siempre, excelente en sus jornadas de trading Para los que son nuevos, me presento, yo soy el Criptopana, trader de oficio y educador de vocación Y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable En el tema del día de hoy vamos a estar hablando sobre esto Cómo analizar con las estructuras de mercado y el order flow Vamos a estar utilizando todos los términos que hemos hablado hasta ahora Para analizar dos operativas a través de estructuras que yo tomé en las últimas jornadas Esto es un repaso de operativas más un poco de psicología de trading La tabla de contenido de lo que vamos a hablar el día de hoy Primero, psicología basada en probabilidades Vamos a entender cómo funciona esto Vamos a ver cuál es el entendimiento que le podemos dar al order flow Vamos a hacer un pequeño análisis de operativa con respecto al euro Y también con respecto a la libra Recuerda, trading es un sistema de apuestas Y como tal, tenemos que pensar en probabilidades Y hacia dónde puede estar la alta probabilidad Ningún sistema, ninguna estrategia, ningún indicador te puede decir a ti Con certeza hacia dónde va el precio Nosotros nos podemos acercar a esos movimientos A través, repito, de la alta probabilidad Es más probable ganar con una buena mano Si estamos en un sistema de apuestas ¿Qué es más probable que pase? ¿Que ganes con una mala mano o que ganes con una buena mano? El hecho de que tengas una buena mano no quiere decir que vayas a ganar Pero quiere decir que pone las probabilidades a tu favor Entonces vamos a intentar definir qué es esto de una buena mano Dentro del trading al momento de afrontarnos a una operativa Primero comencemos con el euro Esta es una operativa que yo tomé en el euro La coloqué por Twitter también Una buena mano es aquella que va acorde a tu estrategia de trading Entonces digamos que, voy a sacar el pincel Digamos que tienes una estrategia de trading ¿Cierto? Esa estrategia de trading es tu mano ¿Cuál es tu estrategia de trading? Bueno, se supone que ya tú la tienes que tener esquematizada Con unos puntos que son unos checklists Que bueno, pasa esto, pasa esto, pasa esto y pasa esto Entonces yo tomo la operativa en tal sentido Acorde a lo que me esté diciendo El análisis que yo esté realizando en ese momento Entonces más o menos qué es lo que tenemos acá Yo analizo todo acorde a dos puntos fundamentales El order flow y las estructuras de mercado Primeramente las estructuras de mercado Y en segunda categoría el order flow La estructura de mercado me permite a mí saber Dónde estoy parado y hacia dónde va el precio El order flow me permite a mí saber Si la operativa que yo voy a tomar en el momento Es o no de alta probabilidad O si debería esperar un poco A que haya una mayor cantidad de liquidez Teniendo eso claro y en consideración Muchachos, fíjense en esta gráfica Al momento de nosotros enfrentarnos a una gráfica Lo que tenemos que preguntarnos es ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que está haciendo el precio? ¿El precio está quebrando soportes o quebrando resistencias? Estamos haciendo altos más altos o bajos más bajos ¿No? En este caso Yo veo, bueno, esto es en gráfica de 15 minutos ¿No? Pero esto es una tendencia bajista Esto es en el euro Una tendencia bajista bastante marcada Que tiene el euro desde hace ya varios meses ¿Cierto? Y lo que estoy viendo acá es una subida ¿Sí? Aquí puede ser que podríamos llegar a decir Que quebramos estructura Pero con respecto a los timeframes mayores Esto es simplemente un pullback ¿Cierto? Y después de ese pullback ¿Qué empezamos a hacer? Bajo más bajo Bajo más bajo Y después tenemos aquí otro bajo más bajo ¿Cierto? Entonces yo me apalanco a favor de la tendencia No a favor de esta tendencia Sino a favor de la tendencia mucho mayor La que viene desde por aquí arriba ¿Cierto? A favor de esa tendencia me apalanco ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Estructuras Para ubicar las estructuras Primero necesito saber ¿Cuáles son los modelos de hacedores de mercado? Video de modelos de hacedores de mercado Se los voy a dejar por acá Tengo aquí un modelo de hacedores de mercado de compra Ahora estoy esperando un modelo de hacedores de mercado de venta ¿Qué es esto que tengo aquí? Estos puntos que yo marqué Esto es soporte 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 ¿Qué es esto que está aquí? Soporte convertido en resistencia Pues todo lo quebramos Y tuvimos un pequeño retroceso redondo Entonces a nivel de Plan de trading De estrategia de trading Por cierto Los que no tengan su propia estrategia de trading Ya tengo varios videos Que se los voy a dejar abajo En la descripción de este mismo video Con respecto a cómo formular su propia estrategia de trading Pero entonces al momento Yo veré esto Yo lo que tengo es Primero tendencia bajista ¿Cierto? Tengo la tendencia bajista Entonces yo voy a buscar apalancarme a la baja ¿Qué necesito yo para apalancarme a la baja? Necesito quebrar Voy a poner aquí una Q Y voy a poner aquí una S Quebrar soporte Yo necesito estar quebrando soporte Quebre un soporte Quebre un soporte Cierto Ahora necesito que ese soporte Se ha convertido en resistencia Es decir El nivel se ha invertido Otro video de niveles invertidos Se los voy a dejar Por aquí arriba también Para que entiendan Cómo funcionan esos niveles invertidos Tengo el nivel invertido Pero no tengo un retroceso redondo Como me gustaría verlo A pesar de ello Tengo un nivel invertido Y tengo cuatro toques al nivel Recordemos que A mayor cantidad de toques No es que la resistencia O el soporte Se hace más débil O más fuerte A mayor cantidad de toques Lo que hacemos es Simplemente Acumular mayor cantidad De órdenes en ese punto Y hace que ese nivel De resistencia O soporte Sea mucho más crítico Mucho más clave Mucho más Dentro de la estructura Es sistemáticamente Más importante Que un nivel Que tiene muy pocos toques Cierto Entonces Y estos Son varios toques En la acción De precio Más inmediata Estos son velas De 15 minutos Aquí lo tenemos El 15 de noviembre Esto es el 26 de noviembre Más o menos Como unos 11 días de diferencia Se podría decir Relativamente Que es una acción De precio Más inmediata También tengo volumen Si Tengo un pico de volumen Al momento Que quebramos La resistencia Y al tener Más de tres toques Dentro de mi propia Estrategia de trading Al tener más de tres toques Voy a poner aquí Más tres Yo defino Esa operativa Como una toma inmediata Es decir Si yo quiebro ese nivel Y tengo el retroceso Redondo Hacia donde yo quiero Yo tomo esa operativa De forma inmediata Eso es lo que hago No hago absolutamente Más nada Tomo esa operativa De forma inmediata En sentido de La tendencia Es decir Tengo tendencia bajista Tengo que Estamos quebrando soportes Tengo soporte convertido En resistencia Tengo más de tres toques Al nivel Tengo un pico de volumen Y no tengo por qué Buscar otro tipo De confirmación Aparte De la categorización De los fundamentales Y el DXY Que es obvio Que nosotros tenemos Que estar revisando Al momento de tomar Una operativa en el euro Pero a pesar de ello Y a pesar de que No lo muestro acá Es algo que también Tengo dentro de la estrategia Entonces fíjate Que todo coincide Con mi estrategia de trading Y esto para mí Es una buena mano Esto quiere decir Que yo sabía Que el precio De bajar en ese momento No Yo tengo una probabilidad De que el precio Pueda llegar a bajar Acorde a lo que yo Estoy viendo en el mercado Pero eso no quiere decir Que el precio Vaya a bajar Esta es la psicología Del trader O sea La psicología del trader No quiere decir Que yo voy a estar tranquilo A todo momento Y que tengo que tomar La operativa No O sea Eso es una vaina lógica De la vida Que tú tienes que estar Digamos que en sana paz Con todo lo que tú Estás haciendo en tu vida No puedes ir estresado Por la vida Pero a lo que se refiere Con psicología Del trading per se Es pensar en probabilidades Entender que tú No controlas el resultado Pero sí controlas El proceso De tomar una operativa Es decir Tú no controlas Lo que va a llegar A pasar dentro del mercado Pero tú sí puedes llegar A controlar Bajo qué circunstancias Tomas la operativa Pues tú la responsabilidad Es netamente tuya Si yo hubiese tomado Esta operativa Y la operativa Es un fracaso ¿Quién es la culpa? Del mercado No, es mi culpa Porque yo puede ser Que haya realizado Un mal análisis O también puede ser Un tema de probabilidades ¿Cierto? No podemos llegar A saber eso Hasta ahora yo concluyo Que es imposible Llegar a saber Si es por habilidad O por mera suerte Todavía no he podido Llegar a concluir Eso per se Pero en fin Sigamos por acá Fíjate cómo resultó Lo operativo ¿No? Por cierto Vamos a anotar Los niveles Este nivel Que está acá Es el nivel De los 1.13250 ¿Cierto? ¿Qué es esto? Un nivel institucional El video de los niveles Institucionales Se los voy a dejar Por acá arriba 1.13250 Entonces ese es otro Check dentro de mi Dentro de mi plan De trading ¿Cierto? Fíjate cómo resultó Esto Aquí tengo El nivel 1.13250 Aquí fue donde entré yo En este retroceso Estos son velas De una hora ¿Sí? Ya estaba buscando En velas de 15 minutos La entrada Y en velas de una hora Es donde vigilo Mi operativa No era un swing Pero era una operativa De day trading Un poco más extensa Fíjate que el precio Se dispara desde acá A la baja Yo no me salgo Justamente en este nivel Yo me salgo Como por acá Porque me saca Por stop loss Puesto yo Yo había movido Mi stop loss A un sitio Donde si me sacaba Ya me saca en ganancia ¿No? Y como soy tendencista Como somos Treguir de tendencia Perdemos pips Al principio Al final de la tendencia Puesto no sabemos Cuando empieza Y tampoco podemos Llegar a saber Cuando termina Una tendencia Pero entonces Aquí tienen más o menos Esto que está acá Son las coordenadas Las coordenadas De la operativa Tengo el punto de entrada En el nivel institucional De los 1.13250 ¿Cierto? Tengo mi punto de salida Mi TP Mi take profit En los 1.12654 ¿Qué nivel es ese? Era más o menos Como Esto que está por aquí No Ese fue el nivel En el que me salí Ese fue justo En el nivel En el que me salí No era el take profit Que tenía definido Al principio El take profit Que tenía definido Al principio Es este que está acá La primera zona De confluencia Eso es lo que tenemos Que tomar en consideración Al momento de tomar Un primer take profit Es este que está aquí La primera zona De confluencia ¿Cierto? El swing low Que tiene que quebrar El precio En orden de agarrar momentum Para seguir con la tendencia Bajista en este caso Pero el precio Me sacó Por aquí abajo ¿Cierto? Fíjate que tengo aquí Un punto de salida Mi punto de salida Mi stop loss Está por aquí arriba Es el 13.440 Es este que está aquí Este nivel Por aquí arriba Que más o menos Debería coincidir Como estos niveles De acá Lo que pasa es que Lo coloqué En gráficas De 15 minutos Aquí está 13.440 Ahí está mi stop loss ¿No? ¿A qué distancia Está mi stop loss Exactamente? Mi punto de entrada Estaba a 19 pips ¿Sí? Ese es mi riesgo inicial Mi riesgo inicial Son 19 pips 19 pips Prover no es nada Dependiendo de tu apalancamiento O puede ser muchísimo Dependiendo de tu apalancamiento ¿No? El movimiento resultante Es decir Desde aquí Que no parece mucho ¿No? Pero desde aquí Hasta aquí ¿Cierto? Esos son 59 pips 59 pips El resultado total Es que yo recupere Tres veces mi riesgo Es decir Que esta operativa Es una operativa perfecta Fue una operativa 3 a 1 Una operativa 3 a 1 Ese es el riesgo De beneficio Que todos estamos buscando Al principio Yo sabía que esa operativa Era ser 3 a 1 No, no lo sabía Yo estaba apuntando Una operativa 1 a 1 ¿Por qué estaba apuntando Una operativa 1 a 1? Pues yo quiero recuperar El riesgo que yo coloqué Al momento de poner la operativa Luego de llena adelante Yo no controlo Que es lo que pasa Si me da mucho más el mercado Mejor Y yo voy manejando Mi stop loss A medida que el precio Va marcando nuevos hitos A la baja en este caso Pero Sin embargo Y a pesar de ello Yo no puedo manejar Que mira Esto va a ser 3 a 1 Esto va a ser 5 a 1 Esto va a ser 26 a 1 O sea No lo puedo manejar Es algo que yo no manejo Y por eso yo no busco O sea Yo no catalogo Las operativas Por riesgo-beneficio Yo catalogo Las operativas Por puntos Por óptimos puntos De entrada Que vayan acorde Con mi estrategia De trading Ergo Que sean una buena mano ¿Cierto? Eso es lo que yo estoy buscando Y fíjate que El movimiento resultante ¿Cierto? Es bastante bueno También fíjate Que el movimiento al alza Es bastante bueno Pero ¿Qué pasa? Yo no estaba buscando Y esto fue un patrón De falso quiebre Que se generó Por quebrar estos swing lows Que están acá Pero ¿Qué pasa? Yo no estaba buscando Largos Yo estaba buscando Cortos ¿Sí? Yo estaba buscando cortos Aquí ya la tendencia Estaba sobre extendida Y esto pudo haber resultado Muy mal en su momento Esto ya la tendencia bajista Estaba sobre extendida En este punto O sea Digamos que el punto bueno Para agarrar la tendencia Habría sido como acá Pero yo me había apalancado allí Y el movimiento había pasado Y yo dije Bueno ¿Sabes qué? Esta operativa se ve como buena La voy a tomar A pesar de que Bueno puede resultar negativa No importa Me apalanco Porque eso es lo que me dice Mi estrategia de trading Claro También hay que ser un poco Discrecional con respecto a eso Pero repito ¿Por qué no tomo Esta operativa larga? A pesar de que también Es apalancable Pues yo no estoy buscando largos Yo soy tendencista Yo voy con la tendencia Y en este caso ¿Qué es esto? Esto es un swing high Y esto es un swing high Y este que está aquí Es más abajo que este que está aquí ¿Cierto? Y este bajo que está aquí Es más bajo que este que está aquí ¿Qué es esto? Estamos en una tendencia bajista No tengo por qué Estar buscando posiciones Al alza Ahora vamos con la libra No, la libra es bastante interesante Pues tú fíjate esto que tengo acá Repito Al momento que tú te afrontas A una gráfica Tú no sabes Qué es lo que va a pasar Tú no sabes Tú no tienes ni idea De qué es lo que va a pasar Dentro de esa gráfica Fíjate esto que está acá ¿No? ¿Qué es esto? Esto es un soporte Un soporte Aquí hace un pico Y después se regresa Vuelve a marcar el soporte Lo quiebra Aquí tengo un retroceso redondo Perfecto Y esto es una resistencia ¿Cierto? Soporte convertido en resistencia Con un patrón de falso que agregamos Y ya tengo varios checks ¿No? Aparte en esta subida No tengo volumen ¿Lo ves? Fíjate el volumen en la bajada Fíjate el volumen en la subida Fíjate el volumen en la subida Volumen en la bajada Volumen en la subida ¿Cierto? Esto sí que ustedes lo quieren ver Como una especie de hombro Cabeza de hombro en el volumen Pero no importa Eso es lo de menos Este... El punto es que tengo un patrón De falso quiebre Tengo el volumen Tengo el retroceso redondo Tengo uno, dos Y tres toques A la resistencia Al soporte Perdón Tengo ese retroceso Me apalanco de una Sin pensarlo Sin pensarlo Tengo el volumen No veo para los lados Yo no necesito más nada Cuando tengo este tipo de escenarios así Me apalanco sin pensarlo Y aparte voy a favor de la tendencia Y como el euro y la libra Van de la mano Esto fue casi que en la misma jornada Como el euro y la libra Van de la mano Si el euro bajó Entonces la libra también Y de forma mucho más explosiva ¿Cierto? Fíjate lo que tengo acá Nosotros entramos Aquí tengo Bueno, por aquí tengo El primer toque Aquí tengo el segundo toque Este es el tercero Aquí tengo el quiebre El retroceso redondo Aquí entramos nosotros ¿Cierto? ¿Hacia dónde estaba apuntando yo? Mi primera zona de confluencia ¿Cuál era? Era esta que está aquí Este swing high Que está aquí ¿Cierto? Esta es mi primera zona de confluencia Yo me salgo en este punto En este punto de la operativa Me salgo yo Yo no me aproveché De esta siguiente vela ¿Por qué no me aproveché De esa siguiente vela Que hubo allí Gigante de Momentum? Puesto como Repito Mi estrategia de trading Y me dice Si después de que toca La primera zona de confluencia No cierra por debajo De la vela Un 50% El tamaño de la vela Entonces yo me salgo A la operativa No me importa Si la operativa continúa Simplemente me salgo Y ya Puesto cerró por arriba Rechazó el primer nivel De confluencia Pero fíjate que Después la operativa Continúa Y pude haber O sea Pude haber ganado Mucho más allí Pero ¿Sabes qué? Prefiero seguir mi plan Y estrategia de trading Que es algo que me ha servido A mí durante tanto tiempo Entonces no tengo Ningún problema Con perderme ¿Qué? Uno No sé cuánto Hay de profit En ese caso Y después fíjate Que este es el mismo Movimiento que hace El euro Ya voy a explicar Esta segunda operativa Que coloque aquí arriba Fíjate que aquí tengo Otra operativa Ah y también fíjate Que este nivel Cierto En el nivel Donde yo tomo la operativa Esto no lo hice al momento Pero simplemente Quería como agregarlo Puesto este Fibonacci Lo saco para tomar esta No para tomar esta Fíjate como tengo Varios puntos de entrada O varias formas O varias formas De nombrar los puntos de entrada ¿No? En este caso Es una entrada óptima Al 75% En este caso Viene siendo Soporte o nivel invertido ¿No? Un nivel invertido Y tengo un pullback Del 50% En este caso La tendencia principal Que yo esperaba Que se extendiera mucho más Pero fíjate No se extendió mucho más O sea A pesar de que normalmente Los pullbacks Del 50% Tienden a ser movimientos ABCD Como este caso Aquí No fue así Y yo simplemente Me apalanqué 26 pips Esto fue un movimiento De 26 pips Es decir Que yo entré En el Ah y también tenía Nivel institucional ¿No? El nivel institucional En el que estaba entrando Era el 1.28 Este que está acá Del lado derecho Tengo un nivel institucional De mi parte Tengo punto de salida Mi take profit La primera zona de confluencia En este nivel Que está acá ¿Cierto? Tengo mi punto de salida Mi stop loss En el 28-16 Era más o menos Como esto Que está por aquí arriba ¿No? El nivel 28-16 Que digamos Que este es el swing high Que habría que reventar En orden de En orden de yo Yo asumir Que estoy equivocado ¿Cierto? El problema está Que esta es una posición Bastante agresiva Dentro de la libra ¿Por qué? Puesto Cuando yo estoy en la libra La libra crea Movimientos mucho más Exposivos Mucho más Coño Potentes Dinámicos Que el euro El euro es mucho más tranquilo Entonces Si yo coloco Mi stop loss En este punto Puede ser Que con una mecha Me case el stop loss Entonces El punto ideal Para colocarlo Sería aquí Lo que pasa Es que yo coloqué Una posición agresiva Yo lo estaba subiendo Como posición agresiva Y coloco mi stop loss En este nivel Me puedo haber sacado Por stop loss ¿Qué pasa? Si yo coloco mi stop loss En este punto Para evitar El coletazo Tengo que reducir El lotaje Tengo que reducir El lotaje Y al reducir El lotaje Este Me veo Digamos que no No tengo tanto beneficio Si No tengo tanto beneficio Reduzco mi riesgo También se reduce El beneficio El problema está Que yo no esperara Que me sacara Por stop loss En este punto Si simplemente cierra Por encima de este nivel Entonces yo cierro La operativa Para no seguir perdiendo Pues este es el punto Que yo estaba Apuntando al principio Lo que pasa es que Digamos que En el ejemplo Que estoy dando Hubiese decidido Colocar el stop loss Aquí Simplemente para que No me sacara Por un coletazo Este es un acercamiento Mucho más Este de aquí arriba Es un acercamiento Mucho más Conservador Y este de aquí arriba Es un acercamiento Mucho más agresivo Depende mucho Del estilo del trader Pero ok Volvamos al punto de salida El de la primera zona De confluencia Este que está aquí abajo El punto de salida Del stop loss Es este que Voy a borrar Todas estas líneas Es este que está acá A ver Más o menos Este que está por aquí Mi R Cierto Mi R Mi riesgo inicial Son de 16 pips Esto que está acá Son de 16 pips Tengo un movimiento De 26 pips Es decir Desde aquí hasta aquí Fueron 26 pips Movimiento de 26 pips Es decir 1.6 veces Mi riesgo inicial 1.6 veces Mi riesgo inicial Aquí ¿Cuánto tuve? En la del euro Tuve 3.1 veces 3.1 veces Y aquí tuve 1.6 Es decir Que si tomamos La sumatoria De estas dos 1.6 Más 3.1 Esto sería 4.7 4.7 R En dos operativas Es decir Que tuve 4.7 veces Mi riesgo inicial En dos operativas Y esto fue En 1 2 3 horas ¿Cierto? Y esto fue En Esto es en gráficas De horas También Esto fue en Wow Esto está muy chiquito ¿No? Pero No sé Esto fue como En unas 8 7 horas Quizás Quizás un poquito más ¿No? Todo ese movimiento Unas 12 horas Más o menos ¿No? Entonces en total Que hayan sido Como 15 horas 16 horas Tener todo Todo ese profit En total 4.16 veces Mi 4.1 No ¿Cuánto es la cosa? 4.7 veces 4.7 veces Mi riesgo inicial ¿No? Tener todo ese profit En el momento Y fíjate que Y ahora voy a explicar Este operativo De aquí arriba El precio sube ¿No? Crea Reventamos un swing high Reventamos el swing high Que yo dije Que me confirmaba Que yo estaba equivocado ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? Estas velas De aquí arriba No me gustaron Hicimos una especie De doble techo En ese nivel ¿Sí? El swing high Que me gustaría Haber reventado También hubiera sido Este puesto Aquí había momentum ¿Cierto? Y entonces Yo empiezo A buscar ahí Operativas A la baja Retroceso El 75% Más o menos En esas zonas Donde se detiene El precio Nivel institucional Por acá ¿Sabes qué? La tendencia sigue bajista Yo voy a apalancarme A través a la baja No suelto No pierdo el momentum ¿Sí? O sea Yo como trader No pierdo el momentum De seguir apalancándome Lo más que pueda Puesto soy day trader Y tampoco Dejo que el momentum De la tendencia Se me vaya ¿Sí? O sea Yo tengo que estar En la operativa Tengo que estar allí Puesto primero O sea Si tú haces esto De forma cotidiana Necesitas estar en la operativa Esto no quiere decir Que necesitas apalancarte En todos los movimientos Simplemente tienes que estar pendiente De cuando te da un proceso De entrada ¿Acorde a qué? Acorde a La buena mano Que va La buena mano Que es aquella Que se define Acorde a tu estrategia De trading Eso es lo que tienes Que estar pendiente Más o menos Esto era Allá abajo Más o menos Estos eran los niveles A los que estaba apuntando Fíjate que mi primera zona De confluencia En este caso Es el swing high ¿Cierto? Y en esta operativa Mi primera zona de confluencia Es el swing high ¿Cierto? El swing high O sea Fíjate que tenemos Un swing high Swing low Y después hacemos Ese swing high ¿Cierto? Aquí tenemos lo mismo Swing high Swing low Después hacemos Ese swing high Mi primera zona de confluencia Es este nivel Que está acá Es este nivel Que está acá ¿Cierto? Esa es la primera zona de confluencia Ahí es donde estaría apuntando Que el precio quiebre Con una vela de momentum Mayor al 50% del cuerpo Es decir Que cierre como así Pues No sé Si esta es la vela Que cierre más del 50% Del cuerpo de la vela Por debajo De mi primera zona de confluencia Eso es lo que estoy esperando Eso es lo que estaba esperando En el momentum También pudiésemos agarrar Este otro bloque Que está acá Pero la primera zona de confluencia Viene siendo esta Entonces Fíjate que ahí está Marco mi primera zona de confluencia Este swing high Que está en este nivel Ahí llega el precio Y rechaza ¿Cierto? ¿Qué pasa? Si el precio me cierra Dentro del bloque En este caso Yo continúo la operativa Yo no sé Que esto va a resultar así O sea Repito Yo en todo momento No sé que las cosas Van a resultar de esa forma No lo sé Y como no lo sé Yo estoy vigilando Mi operativa en el momento Somos daytraders O por lo menos El que haga daytrader Necesita estar vigilando Su operativa Entonces Si me cierra allí Entonces yo me continúo Apalancando Hasta que me cierre por encima ¿Cierto? Hasta que me dé indicios De que quiere regresar Estoy vigilando mi operativa En velas de una hora Velas de 15 minutos Velas de una hora Velas de 15 minutos A ver qué es lo que está pasando ¿No? Recuerda que los retrocesos De los movimientos Empiezan desde abajo Hacia arriba Es un movimiento incremental ¿Cierto? Pero entonces Digamos que esta jugada Esta misma Es esta misma Lo que pasa es que Al momento yo no la vi En metatrader Pues esto estaba como Ocupado viendo Esta otra operativa Que estaba manejando Y pero si la vi En trading view ¿Cierto? Esta fue una jugada De order flow Esto también lo tuiteé ¿No? Fíjate que Es esto mismo Es esto mismo Que tengo acá Es este desbalance Que se forma aquí Y después tengo Este movimiento Bajista Yo en trading view Yo anoté esto Yo anoté estos dos Nada más No se había ejecutado Este movimiento todavía ¿Cierto? Entonces me voy a trading view Cuando empiezo a ver esto En trading view Yo digo Verga brother Ya va Pero aquí hay un desbalance Aquí tengo un bloque Y aquí abajo Están los stops O sea lo defino ¿Y qué es todo esto? Coño Esto es estructura de precio Y order flow Aquí están los stops Aquí la gente fue larga Porque vieron que Esta vela de momentum Es larga ¿Cierto? Vieron que esta vela De momentum es alta Pero que falla En quebrar el swing high Estamos haciendo altos Altos más bajos Al hacer altos más bajos ¿Qué pasa? Estamos en una tendencia bajista Bajo más bajo Bajo más bajo Estamos en una tendencia bajista Esto es un desbalance Y los desbalances Tienden a ser llenados ¿Dónde está el bloque? Bajo el cual se va a impulsar Bajo el cual puede retornar Este punto Aquí Y si reventamos ese bloque Vamos a llevarnos estos stops Y esto es en que se encadena Una caída en picada En momentum Eso es lo que estaba viendo yo Al momento ¿No? Al momento de ver el momentum Eso es lo que estaba viendo yo Y fíjate ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Así comenzamos Así casi que terminamos ¿Cierto? El precio va desde este nivel Hasta aquí abajo O sea Se regresó el bloque ¿Por cuánto? Por no sé Unos 15 No, no No creo que haya sido tanto Quizás como unos 10 O 12 pips Esto fue una jugada De order flow ¿Sí? Esto fue una Dentro de mi estrategia De trading Se marca dentro De esta categorización De jugadas De order flow Pues esto funciona A través de esta forma O sea ¿Dónde están los stops De las personas? ¿Qué es lo que está haciendo Todo el mundo? ¿Están entrando largo? ¿Están entrando corto? ¿Qué es lo que va a hacer La institucionalidad En sentido contrario? ¿Y cómo yo puedo apalancarme En el modelo Hacer de mercado De ese momento? Uy La alarma Entonces Esas son las cosas Que nosotros tenemos Que estar pensando Al momento de afrontarnos A una gráfica de precio Al momento de afrontarnos A las operativas Repito No podemos controlar El resultado Solamente podemos controlar El proceso De tomar la operativa Tomemos los mejores procesos Asumamos las mejores manos Y bueno muchachos Estas han sido Las dos operativas Que yo quería analizar Por el día De hoy Espero que el video Les haya gustado Intentaré Seguir subiendo Este tipo de videos Informativos Digamos De operativas Que tomo Para que vean Como todos los conceptos Que hemos ido hablando Se van engranando Al momento de asomar O al momento de tomar Una operativa Dentro de Dentro de las gráficas No pues te repito No todas las operativas Se evalúan igual Fíjate que esta Tuve un proceso de entrada Esta tuvo otro proceso de entrada Pero a pesar de ello Los take profit eran iguales Porque es la misma Estrategia Entre comillas No es la misma Estrategia Toda esa frase No misma estrategia Entre comillas Pues a pesar de que Son distintos procesos de entrada Los puntos de salida Son casi que iguales Entonces si el video Te gustó Considera suscribirte Darle me gusta Y cualquier pregunta Me la dejas abajo En la cajita De comentarios Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy El CryptoPana Se despide Se despide Y como siempre Les deseo Muy pero muy Buen trading Chao chao Gracias por ver el video